Bien, vamos a ver cómo manejar el menú de navegación del OJS Que el OJS lo predefine como menú de navegación primario Es el menú con el cual la gente interactúa Acá tengo una revista de pruebas Para informarse de diferentes cuestiones de la revista Tienes que estar bastante claro, conciso Qué colocar, qué no colocar Eso ya depende de cada editor Qué cantidad de información También depende de cada editor O sea, las diferentes indexadoras por general te dicen Más o menos que tendría que haber cuestiones mínimas Política de acceso abierto Código de ética Tipos de cuestiones que ya están muy de boda Y que hay que colocarlas Y cumplirlas en los diferentes procesos de la revista Hay que informarlos ¿Dónde se informan? En el menú de navegación ¿En dónde? Bueno, eso lo decidirá el editor Por lo general está en el acerca de Bien Vamos a la administración del OJS Esto está en ajustes Sitio web Esta no es la última versión del OJS No es 3.3, 3.2, recuerden Configuración Menú de navegación Bien Tenemos dos menú acá El de usuario Que es este Que está acá arriba No lo cambian Por lo general Si lo dejan así Va a estar bien No va a haber problema Y después está el menú de navegación primario Que es el menú que estábamos viendo acá arriba Bien En la página principal Ajustes Sitio web Configuración Acá Menú de navegación Según Ustedes tienen el 3.1 No era así Se veía diferente Tenía otro acceso Pero está en sitio web Bien Creo que en el 3.3 es igual Bien ¿Qué tenemos acá? Tenemos Los dos menú Y elementos Bien El menú este Que es este Que se le puede cambiar el nombre Si lo aprieto en la flex Acuérdense que siempre tienen la flexita acá Tienen opciones Editar Eliminar No lo eliminen Por la duda Y así que Que bueno Vamos a ver cómo se maneja esto Qué tipo de elementos hay Los menús Nunca me puse a Siempre me manejé con los menús Por defecto eso Si no me puse a hacer menú aparte Pero con estos dos Van a estar bien Yo supongo Con eso es suficiente Para trabajar correctamente con la revista Los menús están conformados por elementos Si vamos a ver este Que es lo que nos importa ahora Pero los dos están conformados por elementos Los elementos que son Vienen a ser como Página web Una página Un lugar Es un elemento Acá por ejemplo El menú de usuario Que es este de acá Yo tengo acá Ver perfil y salir Ver perfil Que está acá Y salir Después la otra Administración Le va a salir en otro lado En el menú de usuario Entonces Son elementos que te llevan A cierto lugar El menú de navegación primario Por defecto Porque este ya está modificado Pero por defecto Este es el nombre de la revista Prueba Sale como Actual Archivos Acerca de Y no le busquemos más Creo Pero bueno Esto tiene más Porque ya lo estuve trabajando Bien Acá están todos los elementos Que pueden estar o no asignados Y acá están La cantidad de elementos totales Bien Entonces Primero vamos a entrar en el menú Bien ¿Qué tenemos acá? El título Se lo podemos cambiar Área de navegación Primario de usuario El primario es este Es el que vamos a ver hoy Y el de usuario Es el de usuario Que le dije Recién que no No hace falta Meterse con mucho con eso ¿Qué tenemos en el menú Primario de navegación? Este en el que entramos ¿Ok? Contacto actual Archivo Avisos Página de la facultad Política de revista Y acerca de Y de hecho Eso es lo que se reproduce acá Actual Avisos Archivos Página de la facultad Política de revista Y acerca de Bien Por lo que veo acá hay Por lo que pueden ver Hay dos submenús ¿Sí? Que tiene elementos subordinados ¿A qué me refiero? Política de revista Política de acceso abierto Política de revista Política de acceso abierto ¿Qué quiere decir? Que política de revista Si yo clickeo No me lleva a ningún lado Si no es un submenú El acerca de también ¿Bien? Importante que tengan que registren eso ¿Sí? Yo no puedo poner Cualquier elemento Subordinado Por ejemplo Archivos Ya vamos a ver por qué Y por qué esto sí Cerca de Y política de revista Acá a la derecha Elementos no asignados Por ejemplo Registrarse Yo puedo poner Registrarse acá Y la gente va a poner Si acá se pone Registrarse Bueno en algún lugar Donde esté Acuérdense que El tema de apariencia Depende de la cantidad Que no se superpongan Y van Creo que se va Van a empezar A ponerse acá abajo Vieron que La apariencia De los JDS Es un poco limitada Así que ¿Qué más tenemos por acá? Bien No, en realidad nada más Yo acá Puedo mover Cliqueo Mantengo cliqueado Y arrastro ¿Sí? Fíjense Que acá Hay como un cuadradito Predeterminado En donde los puedo colocar ¿Sí? Si yo lo coloco Subordinado a otro No me va a llevar A ningún lado Excepto que lo ponga En este y en este ¿Sí? Pero ahí podemos ordenar Meter el orden Si yo quiero sacar Envíos Y ponerlo afuera Van a estar renegando Un poquito Pero alguna vez Que le agarren la mano Lo puedo poner acá ¿No? Envíos ¿Sí? Por ejemplo ahí Pongo guardar Se actualizó Pongo F5 Y como ven Saqué envíos Porque no sé A mí me importa Que la gente Tenga lo de los envíos cerca ¿No? ¿Qué sé yo? Bueno Eso es para Para que entiendan Cómo se maneja El orden de las cosas Ahí Y dónde podemos Subordinar O no Por lo general Por defecto Se puede colocar En el submenú Por excelencia Y por defecto Es el de acerca de Ahí sí le podemos poner Yo creo uno acá aparte ¿No? Pero Ya le voy a mostrar Cómo hice Bien Podemos crear elementos ¿Sí? Acá Aniliemos un elemento Le ponemos el título Y elegimos el tipo De elemento Que querramos Ustedes van a ver Muchos tipos de elementos Pero yo lo voy a Agrupar en cuatro conjuntos Las páginas Predeterminadas ¿No? Predeterminadas Que pueden Cambiarse el título Pero No el contenido ¿Por qué? Porque el contenido De esas páginas Las colocamos En los ajustes Por ejemplo El contenido De la página Envíos Que es un elemento Que está acá Que yo le puedo Cambiar el nombre Editar Y poner Directrices de envío Le pongo O no sé Cualquier cosa Pero El título Que pueden cambiar Porque el contenido Si yo entré en envíos Es lo que aparece Por defecto En los ajustes Que llenamos Bien Ahí está la lista De comprobación De envíos También aparecerían Las directrices Los directrices De autor ¿Sí? También Si no me equivoco Aparecen las políticas De las secciones Muy importantes Pero eso Mientras lo vamos llenando En los ajustes Va a ir apareciéndose De este tipo de páginas Hay muchas Hay De la mayoría Cuando uno recién instala Un OJS Son la mayoría Por ejemplo Equipo Editorial Equipo Editorial Le puedo cambiar el nombre Puedo poner comité científico O no sé Lo que quiera Pero la página Es la página De equipo editorial Que ese El contenido Lo podemos modificar Porque se llena En ajustes revista Que dice En una parte Dice Equipo Editorial Bien Tenemos por un lado Un gran conjunto De páginas Predeterminadas En la revista Que el contenido Lo podemos modificar En realidad Si se puede modificar Desde los ajustes De otro lado De los ajustes Digamos Así que En esas Entran todas Cuando uno recién instala En el OJS Están todas Básicamente Excepto Una Que es Acerca de Bien Que debe estar por acá Acá Bien El resto Cuando recién Instalamos O empezamos Con uno OJS Son todas Páginas Predeterminadas Que las podemos Acuérdense Las podemos colocar Donde querramos En el menú En primario Si yo Saqué envío Pero lo puedo volver A poner Incluso se lo puede repetir Porque yo digo Quiero que envíos Esté afuera Y también adentro Acerca de ¿Cómo hago? Si yo Quiero duplicar ¿Cómo hago? Bueno Creamos un nuevo elemento Le ponemos Envíos Tipo de elemento Eligen Envío Acá Envíos Guardar Ahí está Lo hemos duplicado Cambienle el nombre Por si quieren Pueden cambiar el nombre O bueno Como es un duplicado Es indiferente Entonces lo arrastro De izquierda De derecha a izquierda Y lo pongo En el acerca de Ahí Vamos a poner el segundo Con eso van a renegar Un poquito Eso de arrastrarlo Manteniendo el click Como eso Le pongo un F5 El envío está acá Y también está acá Bien En la misma página Duplicada O del contenido Es una página predeterminada ¿Sí? Bien Creo que hay una excepción Con todas las páginas Predeterminadas Ni bien instalamos Unos gotas Aquí empezamos a trabajar Excepto acerca de Porque acerca de No es una página predeterminada Yo cliqué en acerca de Y no es Acerca de En realidad Yo lo coloco En otro conjunto De elementos ¿Sí? Que son Los submenúes Si yo creo un elemento Elijo Le pongo Política de revista ¿No? Porque yo quiero Que en el acerca de Estén ciertas cosas Pero las políticas Por ejemplo Política de evaluación Por pares Política de acceso Es abierto Los quiero en otro lado ¿Sí? Entonces Le ponen un título cualquiera Random Cualquiera Política de revista Yo creé Y hay uno Que se llama Política de revista Y eligen el tipo Elemento Acerca de ¿Bien? Ese elemento Que le llama Acerca de Es Un submenú ¿Bien? Submenú Yo creo ahí Imaginemos que cree uno Y acá cree uno Por ejemplo Políticas de revista De hecho Si yo pongo De dictar esto Es un elemento Acerca de Eso que me deja Me deja Que cuando Me voy acá Una vez que lo creo Me aparece acá La derecha Lo meto a la izquierda Se lo puse acá Ya me deja Subordinarle otros elementos Y ahí creo un submenú ¿Sí? Recuerden Hasta ahora Hay dos tipos de elementos El tipo de elementos De páginas predeterminadas Que viene Que Le podemos cambiar Duplicarlas Cambiarle el título Hagamos lo que querramos Pero el contenido Se llena en diferentes lugares De los ajustes Y algunas No Ni siquiera ¿Sí? No se pueden llenar Algunas Pero son elementos predeterminados Que vienen del sistema Páginas vendrán Acerca de Predeterminados Y después Está este tipo de elementos Acerca de Que cuando lo elegimos Acá afuera Cuando creamos un elemento Y le dijimos El tipo de elemento Acerca de Recuerden Es un submenú ¿Sí? Y el título Le ponen el título que quieren Y acá Cuando ya lo creamos Como les dije Lo corremos para la izquierda Y le empezamos a subordinar Los elementos que querramos Entonces podemos crear Un submenú acá ¿Sí? Hasta ahora Vemos dos conjuntos De De elementos Que bueno Los vamos Corriendo acá Y editando como querramos Después ¿Qué otros hay? Página personalizada Página personalizada Es una página Cualquiera Le ponemos el título Que querramos Código de ética Le podemos poner Y en el contenido Le ponemos El código de ética Con lo que querramos ¿Sí? Podemos poner imágenes Vamos a colocar links Bueno En doble idioma Siempre colocan En doble idioma Elijan un buen Traductor El Dipl Es un buen traductor Que es este Que está acá Lo recomiendo Lo recomiendo Ven así Pasen en inglés Lean un poco el inglés Vean Algunas No sé Revista Te lo traduce como Magazine No te lo traduce como Journal El tipo de cosas Pero por lo general Es muy bueno Y coloquen En doble idioma O sea Es solo una Una simple Traducción Que hay que hacer Y elijan un buen traductor El Google El Google es bueno Pero Tiene alguna falla Como sabrán Aunque mejoró bastante Bien Formamos el contenido La ruta ¿Qué es la ruta? Acá Te está diciendo esto Esta página Que vas a crear Tiene esta ruta Revistas.ons.do.ar Bueno El portal de la universidad Esto Index Prueba Es el nombre de la revista Y Y esto Es lo que Tenemos que colocar acá Donde esto Es la ruta Que Introducí Hace acá Por ejemplo Si es código ética Le pongo Código Ética Entonces La ruta El link La url Que es esto Bien Acá arriba Va a cambiar Entonces Política de acción abierto Eso le puse Creo que Open access Acceso abierto Acceso abierto Le puse Acceso abierto Es esto Pongan algo Regalcionado Con el título Código ética Sin tilde Sin mayúsculas Acuérdense Y nada más Ponen guardar Yo ahí creé una Que es la política De acceso abierto Que Extrañamente Lo JDS No lo tiene Todavía me parece algo raro Pero bueno Créenla siempre La política de acceso abierto Acá está Esto es una página Personalizada El tipo de elemento Página personalizada Que Vuelvo A lo mismo Es un Elemento Que podemos Colocar lo que queramos Estamos creando una página Entonces Yo me fui al menú Lo corrí para la izquierda Y lo puse subordinado A política de revista Así crean una página Personalizada Bueno la colocan Donde quieran Así crean una página Personalizada En el OJS Esa la van a usar bastante Quizá tengan que crear 3 o 4 Código de ética No está Política de acceso abierto No está Y capaz que tengan Que colocar un par más ¿Sí? Esa está buena O sea es otro conjunto De elementos Tornados en los 3 Las páginas predeterminadas Y los submenúes Que están representados Por acerca de El nombre de acerca de Y ahora las páginas Personalizadas ¿Sí? Y siempre vamos al menú acá Y los corremos para la izquierda Para abajo Subordinada Vamos manejando nuestro menú ¿Qué más tenemos? Un último elemento Que es una URL remota Le ponemos el título Que querramos Y es un link A otra página Así de simple Así de simple Yo creo que creé una acá Que se llama Página de la facultad Y que está acá Que la coloqué ahí Podemos colocarla En cualquier lado Dentro del menú ¿No? Que me lleva A la página De la facultad de Erex De la universidad ¿Sí? Está bueno El elemento Sí Es un último Tipo de elemento En el conjunto De elementos Que te llevo Es un link Otro lugar No puede ser En imagen Tiene que ser En letra Letra Y Después Bueno Sí El tema es que Cuando uno Cliquea Te sale De la revista Eso es un No sé Es un error Medio básico No sé Por qué No te deja Que el link Se vaya a otro lado Me parece medio raro Pero bueno Está la opción Digamos El otro tipo De elemento Bueno Puede Puede ser un link Interno también Como quieran Dentro del OJS Pero esos son Los cuatro tipos De elementos El último que vimos Fue el link A otro Lugar Que se llama URL remota En la página Personalizada Donde Pueden crear Y poner lo que quieran Después Está el tipo Elemento acerca de Que es el elemento Que me deja Crear un submenú Tipo Así Les ponemos el título Que quieran Por ejemplo Acá le puse Política de revista Y después Está en los elementos De todas las Páginas predeterminadas Que vienen por defecto En el OJS Que muchas De ellas Las llenamos En los ajustes Tema aparte Tienen configuración limitada Por ejemplo Envíos Le puede cambiar Acá El título Envíos Pero me parece Que acá No cambia El título De envíos Hay cosas Que no podemos Sacar Ni colocar Está un poco Limitado Eso Tenga en la cuenta Y Y bueno Nada más Eso Cualquier duda Escriben abajo Los comentarios Yo contesto Así Trabajamos Con el menú Acuérdense Que cualquier Siempre Que creen Un elemento Hay muchos Acá Porque muchos Vienen por defecto Recuerden eso Que son La mayoría Páginas Preterminadas Excepto Acerca de Acuérdense Que siempre Tenemos que Venir acá Y correr Para la izquierda Y organizarlo El menú De este lado Es clickeando acá El menú Primario De navegación Que le pueden Cambiar el nombre Y bueno Nada Eso es Cualquier dudita Como dije Escriben abajo